Música Me humillaron sin saber quien soy Buscar a la gente por el billete que la noche No se dan cuenta que pasé no hay que ser mas cabrón Las que miraban para abajo una vuelta les dio Mi amante es en el cuello viví eso Y a veces me he visto de mucho y le prende a los pies No es lo que ronde si carquera y tengo como 10 La camioneta de diseño ya me la compré Y si me dices presumido por vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas porque caro chingo Se pican en los billetes, pero no tiene ni a dar Pero tengo buenas vivos y vos siento el mismo día Pero no se ha interesado, pues yo voy a contestar Van a mandarnos a la vera y no sorprende todo de nadie Si no sirve con los míos, aquel que supo ayudar Ellos tienen mi respeto y siempre voy a apoyar Y pa' que sean hablando viejo, por el doble que es que no Yo soy humilde aunque aún no me va bien No le falta el respeto a nadie, saben que soy negro Amor, resto a la endiriosa y ese lo se ve Siempre hablaban de los otros menos de lo de él A por hoy el menor me encantó Y no quería hacer mucho billete y le ayudé al viejo Me mirasteando en deportivo todo el año No me importa lo que me digan, yo sería quien soy Y si me dicen presumido por vivir como yo vivo Otro no disfruto de las cosas porque caruchillos Se pican en los clientes, con la genialidad Pa' que hasta de un buen amigo sigo siendo el mismo día Tener a los interesados, obvio voy a contestar Van a mandarnos a la vera, no soy pendejo de nadie Si no sirve con los míos, aquel que supo ayudar Ellos tienen mi respeto y siempre voy a apoyarle Y aquí se está haciendo tarde